La magia de leer está ya en la Feria del Libro Hermosillo 2015, donde se llevarán a cabo presentaciones de diversas obras, conferencias magistrales de autores nacionales e internacionales y un sinfín de actividades. En la Feria del Libro Hermosillo, que durará hasta el 1 de noviembre, se podrán disfrutar de 180 sellos editoriales distribuidos en 95 stands, así como 60 escritores realizarán la presentación de sus obras en esta edición. Este año, la Feria del Libro recordará la vida y obra del caborquense Abigail Bojorquez a 20 años de su partida y al guaymense Edmundo Valadez por el centenario de su nacimiento. Para más información sobre las actividades de la Feria del Libro Hermosillo 2015, pueden consultar las redes sociales del evento y el sitio web www.isc.gov.mx-feria-delibro. Con información de Neiva Tanuri, para elimparcial.com, Daniel Ríos.